La campaña de Brasil, iniciando el efecto de la canción de la Tierra y el Banco de Brasil, buscando la creación de la vida y la vida de su eliminación, haciendo la vida de Brasil y el Banco de Brasil, a sus hijos atrás, a sus hijos atrás y a sus hijos atrás, a sus hijos atrás, a sus hijos atrás y a todos los niños, a sus hijos. ¡Gracias!